En entrevista vía telefónica con el presidente de la Comisión de Boxe y Lucha Libre del municipio de Oaxaca de Juárez, Francisco Pérez Antonio, confirmó que hasta el momento ha expedido cuatro licencias a entrenadores profesionales de boxeo, quienes mostraron diversos documentos que los avala que tienen ciertos niveles de preparación. Asimismo, destacó que derivada a ciertas gestiones les fue concedido un espacio dentro del gimnasio municipal para la instalación de un consultorio donde serán beneficiados los deportistas. Cabe destacar que dicho consultorio quedará a cargo del doctor René Alcántara Chávez y como apoyo en el servicio médico el doctor Rubén Reyes Sosa. Por último, el presidente de la comisión destacó que el objetivo de contar con un consultorio es para que se conserve la salud e integridad física de los deportistas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.